Continuamos y no queremos perder ni un minuto más porque hoy vienen a presentarnos su último tema el artista antes conocido como Morgan, el increíble del funk y Lost in Milo que se titula como siempre sumergido siempre, no te dejo de pensar, dime lo que sientes, yo sé que tus ojos nunca mienten, pero quiero todo y más si es como siempre como siempre te miro sin saber que sientes, donde nos lleve la corriente no quiero nada más que no seas tú, 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 tú como siempre te miro sin saber que sientes, donde nos lleve la corriente no quiero nada más que no seas tú, 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 tú solo quiero volverte a mirar, quedarnos callados, sentir lo real que el mundo se pare y parezca al final, que sea lo de siempre, pero no siempre igual que siempre estoy dando vueltas con la cama revuelta siempre cierro la puerta sin la cuerda me aprieta estoy buscando mi paz, no sé dónde estará si entre la nube del cielo o en el fondo de este mar no sé que es lo que buscas en mí, a veces no lo encuentro ni yo todas las veces acabamos así, preguntándonos si nos podría ir mejor saber que nunca me arrepentí, que yo siempre he estado en esto conto encerrado en este bucle por ti, condenado a fingir cuando me hablan de amor y no sé lo que pasará, sumergido siempre no te dejo de pensar, dime lo que sientes yo sé que tus ojos nunca mienten pero quiero todo y más si es como siempre como siempre te miro sin saber que sientes donde nos lleve la corriente no quiero nada más que no seas tú corta, corta, corta chavales, se está viendo el mal puto hacer otra cosa, lo cual queráis vamos a echar un cigarro, pensáis algo y luego esto se cobra, creo que sí bueno Luis hermano, yo esto no lo veo yo tampoco yo creo que tenemos que ir ahí de una tocar lo que nos digan y nos tiramos y ya está hay que ser profesional ante todo vamos a pensar en lo que ganamos con esto y ya está, ¿sabes? hay que pensar en más pero que esto no es fashion, es nada que da igual que sea fashion o que no sea fashion bueno, esto lo tenemos que hacer y ya está tú sabes las hostias que nos van a caer hay que ser profesional tío, profesional ponte la peluca que nos vamos venga venga vámonos tío no digas que no pasa nada no digas que no quieres nada dime lo que sientes tú por mí por mí por mí no digas que no pasa nada no digas que no quieres nada dime lo que sientes tú por mí por mí como siempre te miro sin saber que sientes donde nos lleve la corriente no quiero nada más que no seas tú como siempre te miro sin saber que sientes donde nos lleve la corriente no quiero nada más que no seas tú tú, 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 tú tú, 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 tú